Muy bienvenidos a Punto de Encuentro con la Biblia. Hoy comenzamos una nueva serie que lleva como título Mayordomía, las motivaciones del corazón. Y trataremos el tema de la influencia del materialismo en la sociedad. Interesante, ¿verdad? Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto. Y en esta serie me acompaña Josía Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento. La vida está llena de decisiones y la mejor decisión es estudiar la Palabra de Dios. También está con nosotros Vitia Martínez. ¿Qué tal, Vitia? Bienvenida. Muchas gracias. Aquí con ilusión de poder acompañaros en esta temporada con el estudio de la Biblia. Y por último os presento a Israel Guntin. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Agradecido a Dios también por esta nueva oportunidad de enfrentar este tema tan interesante. Antes de comenzar voy a invitar a nuestros amigos, si quieren ponerse en contacto con nosotros y quieren participar de alguno de nuestros cursos, de los cursos gratuitos que ofrecemos, id a quecurso.com. Hay cursos bíblicos, de salud, de familia, educación y muchos más. Muy interesantes y muy útiles. Como cristianos debemos reconocer nuestra condición pecaminosa para poder ver qué aspectos necesitamos cambiar. Un cambio que sólo puede producirse verdaderamente cuando permitimos que Cristo obre en nosotros a través del Santo Espíritu. Una expresión de cómo los cristianos pueden ir mejorando se puede analizar o se puede ver a través de la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Podríamos decir que es la administración de todo lo que tenemos. Es la gestión de la vida cristiana. Es la gestión responsable de los recursos, tanto económicos, la salud, los talentos, el tiempo, el medio ambiente. Como enseña la Biblia, la mayordomía, entre otras cosas, se convierte en una herramienta poderosa contra los peligros del materialismo. Muchos no se dan cuenta de que las riquezas y las posesiones son simplemente condimentos baratos y artificiales que, con el tiempo, pierden su sabor. Lamentablemente, muchos se perderán la vida eterna por su incapacidad de liberarse de su amor hacia las cosas materiales. La mayordomía es la expresión práctica y diaria de lo que significa seguir a Jesús. Es una expresión de nuestro amor por Dios. Vivir como mayordomos afecta nuestra actitud, nuestra conversación, nuestro compromiso, nuestra autodisciplina y mucho más. Como siervos de Dios, somos responsables de administrar adecuadamente nuestros talentos, finanzas, salud y el medio ambiente. Debemos ser fieles y dignos de confianza, vivir conectados con Jesús y reflejar su carácter perfecto de amor y también reflejar su paz. No os amoldéis a los criterios de la sociedad, sino dejaros transformar por el Espíritu Santo y vuestro pensamiento será renovado de manera que entenderéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12.2 En la Biblia, Dios le dice a su pueblo, no os amoldéis a esta sociedad, no os conforméis a este mundo. Pero a veces el ser humano siente el deseo hacia las cosas materiales, cosas materiales que pueden apartarlo de Dios. Creemos que lo material, eso de tener más cosas y más caras, nos hará felices. Sin embargo, no es así. No hay nada malo en ser rico, siempre que esas riquezas ocupen un lugar correcto en la vida y no alejen a la persona de Dios. El dinero es un buen siervo, pero puede ser un terrible amo. Tampoco es malo trabajar mucho a fin de progresar, de proveer para las personas que tenemos en nuestra responsabilidad, siempre que no le quitemos el tiempo de calidad para estar con ellos, que es en definitiva lo que verdaderamente produce la felicidad. El tiempo es, en realidad, nuestra mejor posesión, queridos amigos. Es tan sumamente caro que no se puede comprar. La sociedad transmite la idea de que la buena vida solo es posible con dinero. Sin embargo, el dinero es una máscara detrás de la cual se esconde Satanás para esconder y para obtener nuestra lealtad. A fin de cuentas, ¿a quién no le gusta el dinero? Y lo que el dinero puede ofrecer aquí y ahora. Su mayor logro es la gratificación instantánea, pero en definitiva no puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. Vamos a comenzar con una primera pregunta. ¿Es el dinero el Dios de este mundo y es el materialismo la religión de este mundo? Bueno, haciendo un análisis de la sociedad podemos observar que para muchos el lema es vivir aquí y el ahora. El materialismo lo podemos definir como un sistema filosófico opuesto al espiritualismo donde ellos creen que únicamente existe la materia, no existe un más allá. Solo existo yo, solo existe lo que yo puedo tocar. Por lo tanto, tengo que mantenerlo, por lo tanto, tengo que vivir bien, por lo tanto, tengo que tener placer. Solo tengo 80 años, tengo que vivirla de la mejor manera. Y en este momento, en una sociedad capitalista, la mejor manera de vivir y conservar la materia es por medio del dinero. Entonces nos damos cuenta que se ha quitado a Dios. ¿Por qué? Porque no hay un más allá. Y ahora ponemos el dinero, que es lo que me da la felicidad hoy, lo que me da el propósito hoy. Entonces mi trabajo siempre está en un bucle, en un círculo donde siempre vuelve a lo mismo. Yo trabajo para tener cosas, las cosas me quitan tiempo, yo el tiempo lo doy, etcétera, etcétera. Entonces sí, el materialismo se vuelve la religión porque es lo que da el propósito, es lo que yo invierto mi tiempo, es por lo que yo vivo, para mantenerme, para mantener la materia bien, para vivir con placer. Y eso nos está matando a la sociedad, nos está matando porque consumimos nuestro tiempo y nos cuesta mucho tiempo el salario que tenemos y el salario no nos hace más felices, sino al contrario, siempre queremos más. Y ya no compramos cosas porque las necesitemos, las compramos porque las queremos, porque las añoramos. Tal vez no se nos han roto nuestras zapatillas, pero queremos otras. ¿Por qué? Porque son lo más nuevas. Claro, es una forma de pensar, es una motivación, como decías, una motivación, algo que entramos en un ritmo, un estilo de vida. Y el materialismo, el problema que tiene es sobre todo, además de una mentalidad individualista, es que la estructura, una sociedad está basada sobre las cosas y no sobre las personas. Es decir, en vez de construir una sociedad asentada, por ejemplo, en creencias, en principios, en valores, el materialismo asienta la sociedad y crece y se desarrolla a partir de las cosas. Entonces, claro, es normal que nosotros entonces veamos en nuestra sociedad, que es un reflejo de nuestros valores, cómo se le da mucha más importancia a las cosas que a las personas. Porque es un problema. Ahora se define la materia con lo que tiene, con lo que tiene, con lo que yo puedo poseerlo, con lo que yo puedo tocar. Eso es lo que me define a mí, es como dice Israel. Y es importante preguntarnos qué es lo que realmente nos define como personas. Lo que yo tengo, lo que yo he visto o lo que realmente hay por dentro. Pero claro, si no existe un más allá, lo único que puede existir para mí es lo que yo he visto, lo exterior, lo que me abriga y no realmente lo que hay de dentro. Y desgraciadamente aportamos valor a aquellas personas que más dinero o riquezas poseen. O al contrario, podemos caer en el error de creernos superiores a los demás por tener más bienes, más posesiones, lo cual nos lleva al egoísmo, al orgullo. O sea, que se pueden encadenar diferentes tipos de problemas, pecados, que nos hacen mal. Y te das cuenta, hay un despropósito. En realidad no buscan un propósito, sino que buscas un despropósito de la vida. Estamos buscando cómo sobrevivir. La ley del más fuerte. Y el materialismo nos lleva a eso. Es una nueva religión. La gente huye de la religión, pero se une a otra en la cual ni siquiera es religión en sí misma, porque no lo hacen explícitamente, sino viven así y viven atrapados, viven esclavos de algo que ni siquiera ellos quisieran vivir. Tenemos, por ejemplo, la construcción que hablábamos antes de una sociedad, pues se construye a raíz de esta filosofía, de este pensamiento. Por ejemplo, ¿cómo se construye un gobierno? Pues dependiendo de esta filosofía, de las cosas. Por lo tanto, cuando elegimos gobernantes, elegimos gobernantes que puedan seguir con esa estructura de capitalismo, de una sociedad de consumo. Porque si el consumo cae, cae todo. Otra cosa que se construyen las leyes, se construye la familia, se construyen las relaciones entre unos y otros, se construyen también a partir de esta filosofía. Por lo tanto, esta idea que se dice, dime qué es lo que tienes, te diré qué es lo que vales. Entonces, claro, la Biblia, el texto que citabas antes, que es un texto muy importante que el apóstol Pablo propone en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando ya ha hablado, digamos, de que el cristiano no tiene por qué vivir así, él propone, nos da una invitación de que no nos conformemos con esta filosofía de vida. Porque Jesús, cuando vino a este mundo, nos vino a enseñar que lo más importante no son las cosas, sino que lo más importante son las personas. Y este, desde luego, es el punto de partida que vamos a tratar a lo largo de los siguientes programas, de darle el lugar que le corresponde, según el texto bíblico, a las personas, a lo que Jesús nos ha enseñado. Pero fíjate que es interesante, porque el ser humano lo que busca aquí es estabilidad. Buscamos estabilidad, por eso buscamos tener dinero, por eso tanta gente compra seguros. Voy a comprar un seguro, porque seguro, si yo me enfermo, yo tenga algún colchoncito, voy a ahorrar, voy a tener esto, voy a hacer lo otro, y de repente vemos catástrofes donde todo se destruye y la estabilidad es donde ha quedado. Y es ahí cuando el hombre se encuentra frente a su inestabilidad, frente a la estabilidad supuesta que nos puede dar un sistema económico, un contrato indefinido, y nos sentimos bien. Pero esa estabilidad realmente la encontramos en eso, en un trabajo, en una casa, en un edificio. No, no la encontramos en eso. Así que, ¿realmente el materialismo nos hace más felices? ¿Cuál es la consecuencia para nuestra vida de ese afán materialista? Como consecuencia, en realidad, a ese materialismo, es como una satisfacción, pero que es temporal. Entonces, una vez tú tienes ese sentimiento agradable por alguna adquisición que tú has hecho, eso acaba yéndose. Entonces, acaba dejando detrás de sí un vacío que necesitas volver a llenar. Por tanto, si basamos nuestra felicidad en ello, está claro que no conseguiremos la felicidad, sino que a la larga lo que conseguiremos es una insatisfacción a nuestras vidas. De hecho, prueba de ello son las personas famosas o ricas, donde han alcanzado a lo mejor a la cima de su éxito, al éxito de su carrera. En cambio, vemos que muchas de ellas necesitan volcarse a las drogas o a sentir emociones más fuertes, con lo cual, muchas veces, a consecuencia de ello, acaban muriendo. Y quiero compartir con vosotros el texto de Ecclesiastes 5.10, que dice, El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. Es decir, la riqueza en sí no sacia ese vacío que todos como personas tenemos. Entonces, el problema en sí no es el dinero, sino ese afán por llenar ese vacío que Jesús ya dijo una vez a la samaritana, a la samaritana cuando estaba junto al pozo, que le iba a dar un agua que le saciaría para siempre. Sin embargo, somos nosotros como humanos que nos empeñamos en beber ese agua terrenal que nos sacia. Y como bien decías, es como una especie de ciclo que nunca acaba. Exactamente. Generas en tu mente una necesidad que a veces no es real, no la tienes, simplemente porque a lo mejor viste que el vecino tenía algo y quisiste también tenerlo, emulando al vecino. Entonces, cuando lo obtienes, después habrá otra cosa que, uy, ¿y esto? Entonces, se vuelve a crear otra necesidad que vuelves a perseguir. Así que es un constante ciclo de insatisfacción. Y que cada vez necesitas más, y más, y más, ¿no? Y es importante el hecho en que cuando alguien busca lo material, está buscando una seguridad en cosas. Y desde luego, nosotros que abrimos la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que en este mundo no hay nada seguro. Y cuando buscamos la seguridad en cosas, pues nos exponemos a que esas cosas algún día nos fallen. Entonces, cuando yo meto la tarjeta de crédito en el cajero y sale dinero, pero un día deja de salir dinero por cualquier circunstancia, porque ha pasado, eso ya ha pasado, y sigue pasando todavía. Cuando yo llego a mi casa y tengo comida y cuando voy a mi trabajo y tengo las cosas que van más o menos bien, pues esa seguridad es un peligro, porque cuando eso falla, pues entonces el materialista se le ha caído su religión. Y entonces se da cuenta de que estaba engañado, vivía engañado. Sin embargo, la Biblia, el texto que acaba de citar Bidia, cuando Jesús dijo el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Es decir, la seguridad, la certeza de lo que no nos falla, incluso una inversión propuesta para la eternidad, ese es Jesús. Y eso, desde luego, lo que Jesús cuando vino a este mundo fue lo que nos mostró. La manera de invertir, además, en lo que son los afectos personales. Porque cuando inviertes en cosas, las cosas te pueden dar una alegría material. Pero, por ejemplo, cuando alguien invierte en afectos, esas cosas duran para la eternidad. Por ejemplo, la relación que unos padres pueden tener con hijos. Muchos padres dicen, mira, yo es que quiero lo mejor para mis hijos y quiero que no les falten de nada. Pero es que a lo mejor le están faltando lo más importante, que sois vosotros. A consecuencia de trabajar para darle cosas, pues muchos niños se quedan solos en sus casas sin tener la posibilidad de tener lo más preciado que pueden desear, que son sus propios padres. El hecho de invertir en amigos, invertir en relaciones personales. Eso es la manera de construir. Y eso es lo que la Biblia nos dice que merece la pena. Eso es lo que provoca realmente dentro la felicidad. Además, algo importante es que tenemos que entender que la inversión del tiempo aquí es lo importante. Dicen que el tiempo es lo más preciado que tenemos porque es lo único que nos regresa. Si yo invierto tiempo en obtener un sueldo, que el sueldo lo que va a dar es dinero monetario, pero con ese dinero no voy a comprar emociones. Con ese dinero no voy a comprar una relación. Con ese dinero no voy a comprar algo placentero. Puede ser. Puedo comprar y puedo obtener algún cariño que en algún momento se va a ir. Puedo ir por la noche a buscar a una mujer, pero que realmente no me ama. No puedo pagar para que mi mujer me ame. No puedo pagar para que mi hijo también tenga una relación. Entonces, ¿en qué inviertes tu tiempo? Tu tiempo, tus horas, tienes que invertirlas, tienes que gastarlas. ¿En qué? En tus hijos, en tu marido, en tu mujer, en todas estas cosas que realmente son lo que te van a dar la felicidad. Porque el dinero no puede comprar las cosas naturales. El dinero no puede comprar las cosas reales. Solamente compra lo material y lo material al final se va. El cristiano, por ejemplo, tiene que responder a la pregunta de quién soy. Y eso forma parte de una identidad. Luego también ha de responder a la pregunta de dónde vengo. y hacia dónde voy. O sea, esas tres preguntas y la cuarta sería pues qué tengo que ofrecer yo en este mundo mientras estoy aquí. El cristiano parte desde no solamente vive en el día de hoy sino que sabe de dónde viene y a dónde va y qué es lo que va a hacer con todo ese tiempo. Entonces, el cristiano ha de tener muy bien en su mente esta idea porque la gestión de su vida, la gestión de su tiempo, la gestión de sus recursos ha de entender que no son suyos sino que es algo que Dios le ha regalado. Entonces, el problema es que cuando nosotros invertimos en cosas materiales estamos perdiendo nuestra identidad, estamos perdiendo nuestro propósito y sobre todo estamos entrando en un bucle de vida como viven prácticamente todo el mundo. Y desde luego Jesús nos dice que nosotros vayamos a Él, que nosotros dejemos que Él pueda guiar nuestra vida, que nuestros recursos no son nuestros sino que están a disposición también de otros. y eso es muy bonito porque así tú vives seguro en Cristo, sabes que Él no te va a fallar y que además todo lo que te rodea, todo lo material, tu tiempo y tu salud, todo eso lo tienes para dedicárselo al Señor. Y eso es muy importante como cristianos que lo tengamos en cuenta porque claro, podemos ser cristianos de iglesia pero cuando tocamos el bolsillo ahí a lo mejor podemos tener algún conflito entre lo que la Biblia nos dice y lo que nosotros estamos viviendo. Voy a leer un texto de Primera de Juan Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 para que después lo podáis comentar. Dice allí Porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Bueno, si vamos a Lucas Lucas 14 también va en esa misma dirección. ¿Qué diríais acerca de este texto tan interesante? Bueno, Juan que ya es una persona que había estado viviendo con Jesús que ya aquí se cree que es una persona ya adulta habla desde la reflexión desde la experiencia y aquí habla de un triple digamos una triple prevención. Habla de los deseos de la carne de la codicia de los ojos y de la soberbia de la vida. Estos deseos de la carne a veces el apóstol Pablo también habla mucho de ello. A veces parece que tiene connotaciones solamente exsexuales. Sin embargo, los deseos de la carne tienen que ver con esas cosas que anhelamos fervientemente, ese sobredeseo, esos estímulos que queremos alcanzar a pesar de todo. La codicia tiene que ver con ese deseo también de algo que yo me imagino que me puede dar la felicidad. Por lo tanto, también viene siendo un sobredeseo. Y la soberbia de la vida es ese fanfarrón que trata de enorgullecerse de sí mismo de todo lo que ha conseguido. Porque mira, los deseos de la carne, aquellas cosas que podemos alcanzar e incluso el poder vivir bien en esta vida, ninguna de esas tres cosas son malas. En sí, las cosas Dios las ha creado para nuestro beneficio, para que las podamos disfrutar. pero cuando Juan habla aquí sobre esos sobredeseos, sobre esos excesos que buscamos para buscar una felicidad sustituyendo a la palabra de Dios, ahí es donde está el problema. Entonces, él advierte en que tengamos mucho cuidado de amar estas cosas porque estas cosas no es que el Señor nos lo esté diciendo para perjudicarnos, sino que en la Biblia tenemos un montón de ejemplos, ¿verdad? Entonces, es una prevención, es un cartel de cuidado, peligro, porque esto no es un problema solamente para aquellos que no tienen a Cristo, sino es un problema para aquellos que tienen a Cristo precisamente, porque siempre vamos a afrontar muchos peligros en este sentido, porque es algo que va desde adentro y entonces solamente es Jesús quien nos puede dar una perspectiva y una visión correcta de equilibrio para que lo primero que tiene que estar en nuestra vida es Él y las cosas, las cosas son cosas, pero lo más importante es Jesús. Aquí tenemos que poner algo en terreno el texto de Lucas que es muy importante que es como dice Israel, volvemos al tema del más allá, cuando yo creo que solo existe el hoy, lo material y lo que yo puedo tocar, mi vida, sus prioridades tienen un sentido, pero cuando yo empiezo a creer, cuando yo me doy cuenta que hay un más allá, que eso solamente es una pequeña, pequeña duración de lo que realmente va a ser la eternidad, es ahí cuando nuestras prioridades tienen que ser las diferentes. Ahora el cristiano no tiene que preocuparse por tener una casa aquí, sino tiene que preocuparse por poder estar allí, por poder estar allá en ese más allá. Entonces, lo que dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, déjelo todo. Lo dice el texto 33 de Lucas, que es muy importante que lo leamos, 14, 33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús es alguien que rompe, Jesús es alguien que va y se pone de frente y pone las cosas claras. Jesús no va a medias tintas con la sociedad. Jesús cuando vino aquí y se para enfrente de sus discípulos le dice, ¿sabes qué? Si tú quieres seguirme, déjalo todo. Yo no te quiero a medias aquí siendo mi discípulo. Si tú quieres realmente seguirme, déjalo. Y es muy importante que entendamos por qué lo hizo Jesús, porque no podemos, él lo dijo, el que quiera venir no puede dejar el arado a medias, no puede dejar su trabajo a medias, no puede decir, sí señor, yo sí te quiero, pero mira, tengo algo pendiente el domingo. Eh, no, o lo eres todo o no lo eres. Y es cuestión de prioridades. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está aquí en esta tierra o está allá en el más allá? ¿Ya está allá en el reino de los cielos? ¿Dónde está tu corazón en este momento? Bueno, ¿y de qué manera podemos darnos cuenta o saber de que esas cosas que tenemos no nos están dominando a nosotros o se convierten en un Dios con minúsculas para nosotros en vez de nosotros tener el control sobre ellas? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos estar seguros además de que pertenecer, nosotros debemos pertenecer al Señor, entregarnos a Él y no a veces dejarnos dominar por lo material? Hay un texto precioso también en Mateo, Mateo 6, si quieren acompañarme, 19 al 21, que dice, no acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y los ladrones socavan y roban, sino acumulad tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corroen ni los ladrones destruyen ni roban porque donde está vuestro tesoro allí estará vuestro corazón. Y es muy importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de posesión es que algo te posee a ti, tú eres la posesión de algo, por lo tanto le perteneces. ¿Cómo podemos darnos cuenta a quién le estamos perteneciendo cuando nuestra vida y nuestro tiempo se lo estamos dando solamente a eso? Si hacemos un examen del tiempo decimos, tenemos ocho horas de vida, ¿qué se lo dedicas más? Pues nos dedicamos a las cosas, a mantener, a cuidar, a volvernos incluso un poco adictos a eso, al estímulo de ir comprando y comprar y comprar y tener lo nuevo, lo nuevo se desgasta, quiero otra vez lo nuevo, entonces otra vez mi estímulo de placer, que al final lo nuevo también es muy paradójico porque lo nuevo deja de ser nuevo en el instante que lo estoy utilizando, entonces eso puede poseerme a mí, puedo pertenecerle a esa adicción, puedo ser esclavo de mi decisión de estar comprando y estimularme constantemente y Jesús aquí da la clave, ¿dónde está tu tesoro? ¿dónde estás guardando tus ahorros? ¿estás ahorrando debajo de tu cama para comprarte un nuevo coche? ¿o estás ahorrando y salvaguardando tu salvación? ¿estás realmente invirtiendo en tu santificación? ¿estás invirtiendo en poder cercarte y tu relación con Dios? ¿a qué le dedicas tu tiempo? ¿cómo puedo darme cuenta si le pertenezco al Señor cuando mi vida y mis prioridades están allá arriba? ¿cuando mi corazón está en el reino de los cielos y estoy acumulando tesoros ahí y no aquí? Él lo deja bien claro no se puede servir a dos señores o sirves a Dios o sirves a las riquezas y eso es así el problema es que a veces se nos olvida además la gestión equivocada de nuestra vida en relación con Dios además de afectarnos a nosotros también afecta al prójimo por ejemplo el texto que citábamos antes de Juan cuando tenemos esa codicia ese deseo de conseguir más cosas además de perjudicarnos a nosotros mismos que estamos desde luego fuera del plan de Dios hay otras personas que se están perjudicando y desde luego nuestra sociedad así tan consumista pues está teniendo un impacto muy grave en lo que es el medio ambiente ahora la pregunta que haces es muy interesante porque desde luego la palabra de Dios cuando viene a nuestra vida viene para corregirnos viene para que podamos volver otra vez a encaminarnos porque claro uno mismo nadie se ve codicioso nadie se ve en este texto de Juan de primera de Juan 2 esos deseos de la carne esos deseos de la codicia esa vez esa soberbia pero mira un análisis por ejemplo que podíamos hacer es hacer una pequeña reflexión de estos últimos dos meses en donde hemos invertido el tiempo en donde hemos invertido los recursos podemos sacar el estrato de nuestra cuenta y ver pues en donde hemos puesto el dinero estos últimos meses en que lo hemos gastado en cuanto hemos invertido por ejemplo en el evangelio en cuanto hemos invertido en el prójimo gente que tiene menos recursos quizás en cuanto hemos invertido en el tiempo que hemos dedicado el tiempo todo eso nos va a hablar porque va a ser lo que nosotros estemos haciendo y no nos va a hablar como algo como algo que nos pueda perjudicar sino beneficiar porque el texto de Romanos 12 2 nos dice que no nos conformemos el poder cada día hacer una reflexión una reflexión con la palabra de Dios porque dice el libro de Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas pues es un buen punto de partida para que la palabra de Dios nos enseñe y decir mira pues a lo mejor sí que estoy siendo codicioso y esa es la manera es la manera en que el ser humano puede reconocer Dios le enseña el hombre reconoce y sigue caminando hacia adelante pero pensar no yo este problema no lo tengo pues es una una equivocación porque dice la Biblia que todos tenemos ese problema me gusta aquí capítulo 12 del evangelio de Lucas versículo 15 comienza Jesús hablando y dice y les dijo mirad y guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y allí Jesús va a contar una parábola me gustaría que comentásemos esa parábola me parece interesantísima y tal vez los amigos que están siguiendo el programa pues a lo mejor alguna vez la han escuchado algunos no a lo mejor no saben de lo que trata así que me gustaría que la comentásemos que viésemos si podríamos incluso aplicar el mensaje de esa parábola a alguien que no sea rico pues esta parábola en principio lo que dice cuenta la historia de un hombre que tiene grandes riquezas y empieza a acumular tanto que dice yo ahora donde las guardo pues ya está voy a hacerme un lugar más grande donde pueda seguir acumulando entonces cuando ya ve y él observa todas sus riquezas todos los bienes él dice ahora sí ahora puedo comer descansar disfrutar y entonces Dios le dice necio y qué pasa que llega en la hora de su muerte y entonces Dios le dice de qué te ha servido todo esto y eso es una reflexión que nos debemos hacer nosotros como decía Israel que es muy importante pero esto me gustaría completar con Marcos 8.36 que es como un poco contestar a esto que dice como una reflexión que Dios nos diría siguiendo con porque de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma y eso es así a ver el problema es lo que decimos el problema en sí no son las riquezas sino es como decía Josías a qué pones tu objetivo es ese tu objetivo de vida qué estás descuidando por hacer eso tu relación con Dios tu familia qué estás haciendo con tu tiempo a qué lo dedicas de hecho es muy curioso porque Salomón un rey tan poderoso tan influyente al final de su vida de su vida qué dice todo es vanidad de vanidades o sea al final todo eso de qué vale de nada entonces es un muy importante eso mirarnos a nosotros mismos para no caer en el error porque a veces es muy fácil señalar pero no darnos cuenta de examinarnos a nosotros mismos y a tu segunda pregunta que comentabas de si esto le puede pasar a una persona que no sea rica claro que sí de hecho seguro que ninguno de nosotros somos ricos y en algún momento de nuestras vidas hemos tenido ese problema de decir ay quiero tal y lo hemos adquirido y después ay me gustaría tal entonces yo creo que sí el tema es que cuando no eres rico pues ten una mayor insatisfacción porque veis que a esos objetivos no se llegan pero bueno sí el tema es un poco en resumen hacer un examen de nosotros mismos fíjate que Jesús también es muy interesante cuando habla justo de esto del deseo del ser humano de buscar de dónde pone su prioridad en el sermón del monte otra vez en Mateo se pregunta y dice ¿qué estás buscando? ¿estás buscando vestirte? no te preocupes yo te lo doy ¿estás buscando comer? no te preocupes yo te lo doy y lo menciona muy bien y dice así que no os preocupéis ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿o qué vestiremos? en Mateo 6 31 el 32 dice porque las personas que no me siguen buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas así que no os preocupéis por el día de mañana que el día de mañana traerá su propia preocupación basta el día su propio afán y otra vez volvemos al tema de la estabilidad y volvemos al tema de la seguridad ¿cuánta salud te cuesta tu sueldo? es una pregunta que se hace en estos momentos ¿cuánta salud y de qué va a servir tanto dinero cuando yo esté enfermo en cama? ¿cuánto va a costar? ¿cuánto voy a poder alargar mi día con mi dinero? no voy a poder alargar nada y el Señor te dice no te preocupes la estabilidad depende de mí no de nadie más no del dinero no de lo que tienes o dejas de tener depende de mí si no tienes recursos no te preocupes yo estoy contigo y yo me voy a preocupar de que tengas de comer día a día no hace falta que te endeudes y te endeudes más y más y más calma cada día su propio afán sí pero también en cierta medida tenemos que que poner un punto de equilibrio ¿no? porque si no cualquiera que escucha que sigue el programa puede decir ay mira los chicos de punto de encuentro dicen pues no hay que preocuparse porque el Señor provee tiene que haber un punto de equilibrio para no pensar si el Señor provee yo tengo fe pero yo también tengo que hacer una parte que es la parte que espera el Señor que yo haga lo que yo puedo hacer el Señor nunca lo hará por mí pero también debo entender el Señor que es grande que es poderoso espera de mí una fidelidad y espera de mí que en todos esos recursos que yo que Él me ha dado que manejo que sea capaz de llevarlo con mucho cuidado con mucha diligencia hay una amonestación fijaros en el libro de Deuteronomio en el capítulo 8 hay una amonestación que me gustaría que algunos de vosotros a partir del versículo 10 que comentaseis si es aplicable también para nosotros en esta época Leo el 11 mejor que dice guárdate de no olvidar al Señor tu Dios y dejar de cumplir sus mandamientos normas preceptos que te ordeno hoy no sea que comas hasta saciarte y edifiques buenas casas para vivir y tus vacas y ovejas se multipliquen y tu plata y tu ore abunden y aumente todo lo que tienes y se engríe tu corazón y olvides al Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto la verdad que es una advertencia muy interesante porque el creyente no ha de olvidar de donde viene y la verdad que en la Biblia esta palabra de recuerda no olvides viene muchas veces de parte de Dios ¿por qué razón? porque el ser humano la condición que vive ¿verdad? la brecha que causó el pecado entre el ideal de Dios y lo que el ser humano vive es muy grande y lo único que puede reconciliar y lo único que puede volver otra vez a hacer que el hombre vuelva otra vez a esos ideales ese se llama Jesús entonces es muy fácil para el hombre olvidarse de donde viene y en todas las áreas no me refiero solamente a las económicas el Señor dice aquí guárdate de no olvidar tu Dios no vaya a ser que cuando te vaya a ir bien cuando te empiece a ir bien entonces pues te olvides de quién eres y de donde vienes y bueno curiosamente esto está en Deuteronomio 8 cuando vamos al libro de jueces un poquito más adelante dice el capítulo 2 de jueces y toda aquella generación cuando entran en Canaán o cuando el pueblo de Israel entra en Canaán y se estabiliza dice que toda aquella generación se reunió con sus padres y se levantó otra generación que no conoció a Dios ni al Señor de la obra que le había hecho por Israel entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor sirviéndose a los baales y olvidándose de él así que la promesa la advertencia había quedado clara pero después pues el hombre cuando deja a Jesús cuando deja al Señor cuando olvida sus principios pues lo que hace es olvidarse realmente de quién es de dónde viene y hacia dónde va y ese es el peligro que nosotros tenemos que tener mucho cuidado hoy porque seguros nos podemos sentir seguros nosotros mismos cuando van las cosas bien sobre todo pero la advertencia está ahí y la advertencia está ahí porque todos estamos expuestos a esta situación bueno hablamos a veces hay personas que hablan de las personas que tienen dinero las personas ricas y hacen casi como una asociación rica o se olvidan de Dios podríamos encontrar en la Biblia ejemplos o incluso en la actualidad en la sociedad actual de personas que aún teniendo bienes materiales riquezas acumulando riquezas las pusieron al servicio del Señor hombre por supuesto encontramos muchos ejemplos en la Biblia por ejemplo Abraham no era una persona que se presumiera por su pobreza sino al contrario era un gran señor era muy rico y cuando Dios le llama en Ur de los Caldeos a Abraham a un hombre que tenía mucho ganado que era muy rico en su tiempo Abraham decide obedecer decide ser humilde tomar todas sus cosas y partir hacia un viaje que él ni siquiera sabía dónde iba a llegar y Abraham siendo muy rico él pudo utilizar sus bienes y dijo Señor yo te doy todos mis bienes para ti vámonos después también tenemos a Saqueo un hombre que era de la casta lo más alto en ese tiempo de israelitas un cobrador de impuestos ese Saqueo cuando decide entregar su vida a Cristo las cosas cambian el Señor Jesús se autoinvita a su casa y le dice mira voy a ir a tu casa y voy a ir con 12 Señor no te preocupes y dice que Saqueo regresó mucho más de lo que había robado a las personas a las que le había robado entonces vemos que sus bienes los utiliza para un bien y es ahí la intención con la que tiene bienes yo tengo bienes pero para qué los tengo para darlos para entregarlos para otorgarlos ¿por qué? porque ahora si yo tengo bienes voy a regresar la décima parte que es para el Señor porque estoy reconociendo que es para Él entonces yo creo que no está peleado no está peleado eso siempre y cuando tu corazón sirva al Señor y todo se dé para Él claro esto no es una apología a la pobreza el cristianismo no es pobreza sino lo contrario es decir aquí la Biblia por ejemplo citamos Job Job es otro ejemplo claro de alguien que entiende muy bien lo que es la gestión de los bienes que no son suyos sino son de Dios y son personas que lo administran para la obra de Dios se benefician de ello pero los usan bien el problema donde está es cuando pues desviamos nuestra atención hacia las cosas de una manera desequilibrada y olvidamos lo más importante y lo más importante obviamente es aquel que nos las da que nos las presta que nos las deja para que las usemos y es ahí cuando entendemos la frase Dios amaldador alegre no te arraigues suficiente en las cosas no pongas tu base y no pongas raíces sobre lo material sino pon raíz sobre Cristo y cuando tú pones las raíces sobre Dios y sobre Cristo tú serás un árbol con frutos y los frutos no están para que se pudran en la tierra los frutos no están para que adornen tu árbol los frutos están para darse para regalarlos para compartirlos Dios ha dado ¿para qué? para que tú des y des alegremente voy a leer aquí en el libro de Mateo en el capítulo 6 a partir del versículo 22 dice allí la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tiniebla así que si la luz que en ti hay es tiniebla ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿qué representa hoy ese ojo? ¿cómo deberíamos reaccionar los cristianos ante la publicidad consumista y sensual que nos asalta en los medios? muy bien ese ojo representa un poco lo que es la puerta de entrada a lo que es nuestro ser nosotros tenemos cinco sentidos y todos los tenemos claros pero a veces no nos damos cuenta que a través de todos ellos nos llegan informaciones y todas ellas nos influyen ya sean para bien para mal por ejemplo la música podemos sentirla por el cuerpo no solo en la cabeza no solo oírla entonces ante los medios que nos llegan nosotros tenemos que tener un poco la capacidad aunque no es fácil es fácil decirlo pero no hacerlo de que somos el templo del Espíritu Santo como Dios dice entonces tenemos que vigilar un poco esas cuestiones que estoy escuchando que estoy viendo esto me hace bien más que me hace sentir bien me hace bien lo que hago es correcto o no la publicidad nos hace ver como si necesitáramos las cosas o como un medio para poder alcanzar la felicidad pero como cristianos sabemos que no siempre es así en especial cuando hablamos de la felicidad entonces es muy importante que aprendamos a analizar todo aquello que nos llega externo a nosotros y que sepamos un poco discernir a la hora de ponerlo en práctica a la hora de adquirir o no o dejarnos que nos vendan la moto porque es trayéndolo al terreno práctico muchas veces podemos estar encontrándonos comprando cosas que no tienen ningún sentido que vemos en la televisión productos que son totalmente que no sirven son inútiles entonces solamente nos unimos a este tren donde la gente lo hace lo voy a hacer yo ¿por qué? porque lo están haciendo todos eso no tiene que ser el pensamiento del cristiano porque muchas veces nos podemos encontrar haciendo cosas deshonestas incluso porque nos han dicho que esto es así o lo otro es así o porque lo hemos visto o porque vemos que mi amigo hace esto entonces hay un texto que es precioso que lo tenemos en Filipenses 4 el 8 dice por tanto hermanos pensemos en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen hombre y si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en eso pensar muchos productos que compramos incluso pueden ser resultado de la explotación en otros países y tenemos que pensar el cristiano tiene que ser consciente de eso que puede estar comprando cosas adquiriendo cosas a costa de la infelicidad y de un martirio de otras personas que están viviendo en otro país que probablemente no estén conectados y eso debe ser un pensamiento moral del cristiano hoy en día de actuar ante injusticias sociales sobre todo porque el tiempo que tenemos nosotros en este mundo es un tiempo breve y realmente lo hemos de aprovechar para poder reflexionar y prepararnos para encontrarnos otra vez de nuevo con Jesús y además de proporcionar a otros también que están en peores situaciones que nosotros el hecho de que puedan también conocer a Cristo y además vivir dignamente José Mújica que fue presidente de Uruguay que a mí me gusta mucho él dice que lo peor que tiene el materialismo es que las personas compran las cosas no con dinero sino con el tiempo y claro cuando uno está invirtiendo constantemente y comprando lo está haciendo con su tiempo está perdiendo el tiempo el tiempo que un padre no pasa con sus hijos pues ese tiempo no se va a recuperar lo más preciado o una de las cosas más bonitas que tiene el ser humano es el tiempo y el tiempo es algo que el materialismo te lo roba te lo arrebata y eso no se puede recuperar está perdido ya cuando pasó el tiempo pasó te has quedado con muchas cosas viejas además porque además las compras que se hacen hoy en día tienes que ser constantemente porque todo se renueva constantemente entonces poder poner las cosas en su sitio es desde luego una bendición para nosotros os invito a leer en la Biblia y también a los amigos que siguen el programa a leer Gálatas busquemos el libro de Gálatas el capítulo 5 y el versículo 16 dice allí digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne generalmente pensamos en los deseos de la carne siempre en una especie de nos viene a la mente enseguida la naturaleza pecaminosa la carne en términos de sensualidad o sexualidad de qué otras maneras podemos estar en peligro de seguir los deseos que no sea sexualidad sensualidad bueno en el versículo 20 por ejemplo pues habla también de lo que son los deseos de la carne no solamente en el aspecto sexual sino todos esos impulsos que salen como dice el libro de Santiago que salen de nuestra propia naturaleza que pueden ser pues enemistades envidias codicia pleitos estoy leyendo el versículo 20 del mismo capítulo 5 divisiones borracheras por ejemplo homicidios malos pensamientos de unos y de otros todo aquello que que sale y que se y se construyen en hábitos cuando el espíritu de Dios no puede no puede entrar en la vida de una persona porque dice el versículo 17 un poquito más atrás porque los deseos de la carne están contra el espíritu y el espíritu contra la carne sin embargo en el 22 un poquito más adelante pues nos habla de lo que son lo que produce el espíritu y el espíritu fíjate lo primero que produce es amor y el amor que es lo que trae el amor lo que trae es diálogo trae respeto trae que todos nos consideramos iguales no hacemos acepción de personas además trae gozo paz paciencia bondad fidelidad etcétera etcétera realmente no hay no hay término medio o o realmente dejas que Jesús guíe tu vida o si no pues lo que te ofrece digamos el mundo en el que vives pues son estas cosas o o amor o codicia o paciencia o o cualquier otra cosa ¿no? ahora os invito a buscar en romanos pero es romanos capítulo 12 versículo 3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno ¿cómo entendéis estas palabras del apóstol Pablo? ¿por qué es importante tener una relación saludable con Dios y con los demás? el ser humano siempre se tiene que inventar cosas para encontrar distinciones o para sentirse superior antes era el color de piel por ejemplo donde si yo era blanco si yo era negro pues yo soy superior pero ahora en este tiempo encontramos que el materialismo es una cuestión importante para separar para dividir para clasificar a personas entre pobre clase media media baja media alta etcétera y al final clasificamos es algo de reputación es algo que me da sentido cuando yo tengo algo cuando yo tengo una marca de teléfono eso me hace una persona de mayor categoría entonces cuando yo tengo otra marca me hace de menos categoría y por eso Pablo nos dice tener cuidado de aunque tengas dinero no tengas dinero nunca te sientas más que otra persona y eso lo podemos aplicar a muchos terrenos si tienes un talento si tienes un don nunca te sientas superior que otra persona sino ten siéntete a la medida de que Dios te ha dado a ti ten mucho cuidado cómo te sientes porque eso puede bloquear tu vista de no ver a los que están debajo o de sentirte muy arriba y la caída después es mucha mucha y te puedes dar un fuerte golpe cuando te des cuenta que tu orgullo te ha llevado a despreciar e incluso no amar a personas que tendrías que haber amado y darles tu vista la propuesta la propuesta por ejemplo del apóstol Pablo en Filipenses también dice capítulo 2 versículo 3 no hagáis nada por rebelidad o vanagloria antes bien en humildad considerando a los demás como superiores a vosotros que nosotros podamos ver al otro las cosas buenas que tiene fíjate que el paradigma cambia completamente del reino de Dios y el sistema de nuestra sociedad el hecho de que en vez de ponerme yo por encima y compararme a otros constantemente el Señor nos dice mira al otro también como alguien con el que tú puedes aprender cosas en el que te puede también enseñar así que fíjate si solamente con este principio la sociedad podría tener otro ritmo y otra dimensión diferente y eso mismo lo vemos en Jesús el cual fue un ejemplo para todo pero en esto se ve claramente él fue quien lavó los pies a sus discípulos es él quien nos enseña en primer lugar entonces es un ejemplo de vida y creo que representa muy bien lo que estás diciendo bueno ya rapidito lo último muy rápido antes de cerrar porque hay un texto que es muy importante me parece muy importante está en primera de Timoteo capítulo 6 el versículo 10 dice porque la raíz de todos los males es el amor al dinero muy brevemente en los minutos que nos quedan me gustaría que lo comentaseis pues el mismo texto en realidad ya nos da la respuesta porque dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero es decir ese amor esa codicia hacia lo que no debería es el que trae todos estos males y la codicia ¿qué significa? lo que estamos diciendo todo el tiempo el deseo vehemente por tener cosas muchas propiedades muchos bienes es un mal es un mal que acarrea diferentes males por eso es que todas esas menciones que estamos viendo en la Biblia no son por casualidad si Dios no se advierte tanto en la Biblia es porque realmente es algo con lo que hay que tener mucho cuidado es muy interesante porque fijaros uno dice la raíz de los males es el dinero claro es el amor un amor desproporcionado desequilibrado el amor que sería para Dios o para tu ser querido nosotros lo ponemos en las cosas entonces fíjate la cantidad de desigualdad que hay aquí alguien tan grande como fue Jesús que vino a este mundo y lo dio todo por nosotros pues nosotros respondemos ante eso muchas veces con el dinero es decir con las cosas porque el dinero al final vale para comprar cosas para los bienes materiales objetos solamente Dios queridos amigos nos dio dones bendiciones materiales para el disfrute y el desarrollo de nuestro carácter y el servicio a Él y no solamente a Él a los demás cuando las usamos correctamente somos bendecidos cuando las usamos mal puede convertirse en una maldición como dijimos en una parte del programa el dinero y todas las cosas materiales son buenos siervos pero terribles amos ojalá seamos inteligentes para permitir que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos y nos ayude a hacer lo correcto necesitamos que el Señor nos ayude a ver la diferencia entre la apreciación adecuada de nuestras posesiones y dones y los peligros del materialismo y el engreimiento hemos de experimentar la transformación espiritual que nos inspire a adorar con todo lo que somos y tenemos al dador de los dones sean espirituales o materiales y no a los dones en sí propongámonos hacer todo lo posible para garantizar que nuestras posesiones y dones sean usados para glorificar a Dios y no a nosotros mismos el materialismo el orgullo o el egoísmo son peligros que nos acechan para alejarnos de Dios y hacernos centrar en nosotros mismos el ser humano fue creado para amar de modo que o amamos nuestras posesiones nuestros dones o a nosotros mismos o amamos a Dios y por consiguiente a los demás solo entregándonos al Señor podremos ser verdaderamente libres y felices gracias amigos por haber compartido este programa con nosotros si queréis poneros en contacto con el programa podéis escribir a hola arroba hotmedia punto es os esperamos el próximo día aquí en punto de encuentro con la Biblia en el lenguaje de las escrituras el enemigo está comprando almas hoy por muy poco precio de balde fuisteis vendidos dice Isaías 52 3 uno vende su alma por el aplauso del mundo otro por dinero el uno para satisfacer sus bajas pasiones el otro por las diversiones mundanas se hacen tales transacciones diariamente Satanás está tratando de recuperar a los que fueron comprados por la sangre de Cristo y los consigue muy baratos a pesar del precio infinito que fue pagado para rescatarlos el objetivo de Satanás es comprar almas a través del materialismo y los decorados superficiales atraen a cada corazón el materialismo no puede hablar pero conoce todos los idiomas sabe cómo brindar placer y gratificación tanto a los ricos como a los pobres y les hace decir tengo todo lo que necesito aquí porque preocuparme por otras cosas así el materialismo corrompe la mente hace que la gente confíe en sus posesiones en lugar de confiar en Dios sin embargo el antídoto es el texto de Zacarías 4.6 no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos el materialismo no puede resistir al control del Espíritu Santo cuando nos entregamos a Dios y nos proponemos por su gracia no dejar que el materialismo gobierne nuestra vida ¡Gracias! 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 ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud familia temas espirituales y mucho más entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como la verdad en dos minutos salud y vida embarazados frente al dolor a través del apocalipsis o valores de siempre entre otros recuerda quecurso.com 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 Gracias.